Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a un invitado especial, bueno ya lo vamos a conocer, ¿vale? Y es David de Mr. Sonder. Buenas tardes David, ¿qué tal? Buenas tardes Rodrigo, encantado de que me haya invitado, a ver de qué hablamos. Hombre, ya por lo poco que está hablando antes de contigo de la entrevista, palí que tenemos los dos de sobra. Sí, hombre, hablaremos un poco de Albacete, de e-commerce, de suegra y demás cosas. Menos de la feria, que de la feria no se va a poder hablar, entonces mejor la feria nos la asaltamos. La feria con más de 40 años ya no se puede hablar de nada. Imagínate la feria que tiene ya 300 y pico, o sea que imagínate, la feria sí que no puede hablar. No, 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 feria de Córdoba y Albacete, eso absolutamente secreto. Efectivamente. Pues nada, como gran primera pregunta que le hago yo a todos mis invitados del canal es ¿Quién es Mr. Sonder? Pero sobre todo, ¿de dónde viene y a dónde va? Por favor, gran pregunta, gran pregunta. Ahora me la tengo que poner a pensar. Bueno, pues a ver, somos una agencia B2B, somos como los representantes online de, bueno, para, representamos a marcas de moda y accesorios, principalmente pues yo trabajo con tres proveedores de relojería, de gafas de sol y de, y una marca de moda hombre. ¿Vale? Y somos el representante de toda la vida que va por las tiendas, vendiendo las tiendas, pero a nivel online, ¿vale? Y también fundamentalmente el negocio lo tenemos fuera de España. El 90% de nuestros clientes y de nuestra área de negocio está fuera, fuera de España. ¿Está fuera de España? Sí, un poco pues como empieza todo, por necesidad y también porque es un gran nicho, porque cuando tú vas a ir a un proveedor o a una marca a decirle que quieres venderle sus productos, pues en España está todo mucho más trillado, ¿no? Tiene su fuerza de ventas, tanto física como online, los marketplaces, pero claro, el 90% de cualquier marca o distribuidor o mayorista en España, si le dices, no, pero yo te voy a vender en Portugal, en Francia, en tal, no ponen ningún problema. Así que bueno, de un aparente problema, pues salía un nicho y así ya llevamos cinco años. Bueno, bueno, pues ahora me has contado un poco quiénes sois, pero cuéntame de dónde viene David. Antes de meterse en el berenjenal de vender marcas y todo eso, ahora me interesa quién es David de Mr. Sonday. Y luego ya te voy preguntando, yo digo, me vegan, que no te escapas. Buena pregunta. Creo que es el segundo podcast en el que estoy, estoy un poco nervioso, pero bueno. Bueno, a ver, yo me considero síndrome de impostor continuo, ¿no? 24 horas síndrome de impostor, porque como hacemos tantas cosas y realmente son mil historias, ventas, marketing, también compras, parece que no sabes de nada y tienes que saber de todo, ¿no? Bueno, yo vengo un poco, vengo de otros mundos. Yo acabé, como dice mi padre, yo hice el ADE, hice Administración de Empresas. Vale. Mi padre dice que hice el ADE, la carrera mía y la de otros, ¿sabes? Porque tendría diez años para hacer una carrera de cinco, imagínate, ¿sabes? Dice que pagué la tuya y la de otros. Y cuando acabé, pues no tenía mucho, me gustaba el deporte, me ha sido gustando mucho el deporte, el fútbol, el baloncesto. Yo he hecho baloncesto toda la vida. ¿Has hecho baloncesto? Sí, yo jugué hasta el Liga EVA, en Badajoz, un año. Bueno, pero Liga EVA no, no era aquí el nuevo Navarro, ¿vale? Estaba más tiempo en el banquillo que Ceballos, entonces, pues, llegó un momento que tenía que elegir y seguir estudiando. Y bueno, vine, vengo de, cuando acabé la carrera, me gustaba el deporte y me hice un máster en Marketing Deportivo. ¿En Marketing Deportivo? Sí, hice un máster en la Federación Federal de Fútbol, de aquellas no había mucho, y yo me tiré por la rama, bueno, me tiré, empecé a echar currículum por dos lados, por la rama de los patrocinios deportivos. Y acabé en Córdoba, en la empresa de un juez de línea de primera división, de Sergio Sánchez Castañer, que fue, si te gusta el fútbol, a los oyentes que les guste el fútbol, fue, la liaron en un partido de Copa del Rey con Mourinho. Era el juez de línea que la lió. Ah, vale. Y bueno, pues ahí, ahí empecé, pues, vendiendo publicidad. Yo pensaba que, bueno, cuando sales del máster, ¿no?, que ibas a vender ahí patrocinios en una empresa súper guapa, a Google, a Nike, no sé qué. Y nada, acabé vendiendo publicidad para una revista de caza, a granjas de pollo, ¿sabes? Y yéndome a monterías, o sea, yo no trabajo. O sea, que nada más leo de la realidad. Acababa de, todo el día con el coche haciendo kilómetros, yendo a tíos que vendían cacerías y que vendían perdices y vendiéndole, pues, espacios publicitarios para la revista de la Federación. Ostras, qué bueno. Claro, claro. Y nada, nada era online. Claro, era todo puerta a puerta, ¿no? Puerta fría. Sí, de aquellas, primero, yo no tenía ni idea de marketing online. Me dio un listado, me daba un listado y dice, venga, a llamar. Y eso es lo que, lo que hacíamos, básicamente. Claro, pero y eso, y David, esa experiencia, por ejemplo, ahora, por ejemplo, si te pones a pensar en el fondo, te ha ayudado muchísimo a, a hacer ahora lo que haces. Por lo menos a prospectar, sí. Yo soy una persona, soy, hablo mucho, yo creo que por mi TDAH, que también creo que tengo TDAH segurísimo. Hablo mucho, interrumpo y tal. Pero sí, se me ha venido muy bien porque tengo un síndrome del impostor continuo. Soy bastante inseguro en muchas cosas. Entonces, cuando ibas a una feria de caza, ¿no? A gente, yo de cacería no tenía ni idea. O sea, ni idea. A mí me soltaban allí, primer día, primer dos días, me dije, Sergio, Sergio, David, vete para allá, mira, te suelto aquí, póntala contigo y a venderle publicidad para la revista. Pero si yo no tengo ni idea de que es una escopeta ni de nada. Así que nada, pues... Con un par ahí. Claro, claro, digo, ¿pero esto qué? Yo de perdice, ahí se da, y tal, ¿sabes? Pues entonces sí, te ayuda. Te ayuda a hablar con desconocidos, a, pues sí, aguantar rechazos y a pasar un poco el ridículo. Pues sí, sí te ayuda, la verdad. Claro, pero, ostras, entonces me interesa lo del marketing deportivo porque, fíjate, claro, yo hice, bueno, yo empecé haciendo Inés y al igual que tú, a la que ibas haciéndole ya la segunda carrera del otro, me dijo mi padre, tira pa' Albacete que ya, ya se ha acabado. O sea, entonces estaba la gestión deportiva, pero nunca llegué a verla, pero claro, en sí, yo no creo que hubiera marketing deportivo como tal. O sea, es una rama interesante porque supongo que no veríais nada del online, ¿no? En su momento. Habíamos muy poco, ¿no? No había nada. En marketing deportivo, de hecho, en esa época, en 2009, 2008, cuando yo lo hice, había poca cosa. Y estaba solo en grandes agencias y además todo muy de enchufes, como los representantes de fútbol, estaba todo muy, muy, todo muy conectado, ¿no? Ahora ya esa industria ha crecido mucho. Pero sí, te ayuda, sobre todo, pues a ver un poco, yo venía un poco como tú, también de provincia, ¿no? La vende un poco cerrada y te ayuda a abrir la mente a otras disciplinas, ¿no? Y yo venía de la carrera y a mí la carrera, no sé, a ti, somos los hijos del COU y del BUS, pues me valía lo mismo que me valía un curso de petit pois, de corte y confección. Así que, pues sí, te abre un poco la mente. Lo que me va a ayudar a abrir un poco la mente, el marketing deportivo. Lo que he visto por ahí es que cuando hiciste el máster te fuiste a Beijing a ver ahí las instalaciones de las Olimpiadas, ¿o qué? Sí, sí, pues a ver las instalaciones de las Olimpiadas, además eran nombres un poco, bueno, a nivel castellano, no, pero el cubo de agua, que era el estadio, el nido de pájaro, digo, bueno, se han matado aquí para hacer los nombres, ¿sabes? No han llamado al director general de Google para que hiciera el naming del estadio, ¿sabes? Oye, oye, y ahí ya viste un poco lo que es la mentalidad de ellos a la hora de estructurar y de todo eso en el ámbito deportivo y sobre todo de marketing, porque... Mucho se habla del TikTok chino, que son solo mentalidad, negocios, emprender y demás, ¿y tú ahí ya viste cinceladas o simplemente era mero deportivo y demás? Sí, ves cómo trabajan ellos, que son auténticos robots, o sea, al final lo que nos contaban ayer en el máster es que básicamente el 50-70% de las aportaciones para montar todo eso eran aportaciones de fuera, de chinos, que estaban fuera, pero no solo de magnates chinos, sino del que tiene un restaurante, un negocio en España y manda dinero, y mandaba dinero al gobierno chino para montar todo eso. Sí, sí, eso fue lo que nos dijeron, me resultó bastante curioso, o sea, un porcentaje importante eran donaciones de fuera, de chinos de fuera de China, o sea, que sí, pues la imagen que se ve, yo el tiempo que estuve allí, que estuvimos 10-12 días, te das cuenta de lo que querían ser ellos entonces, hace 14 años, lo que son ahora, pues sí, una potencia absoluta y bueno, también juegan en otra liga, ¿no? Al final, la mano de obra sigue siendo baratísima y bueno, te puedo contar más cosas de China, porque ahora también, con la ropa, trabajamos muy codo con codo con fábricas chinas y bueno, eso es otro punto, es otro punto. Ahora vamos ahí porque después de China, ¿cómo, o sea, cómo de repente pasas de ir a vender a revistas de caza y demás a decir, esto no es lo mío, quiero hacer algo para mí? Pues mira, llevaba ya año y medio en la empresa esta, ¿vale? En la empresa donde estaba yo, buscando patrocinio y estaba un poco cansado, ¿no? De hacer de ahí, de lo mismo, de este tipo de hacer lo mismo y no se me daba mal, ¿eh? Al final tenía mis clientes y tal, pero me hice un máster en ESIC, de un cursillo de 7 meses de marketing online. Vale. Y ahí, en un módulo, en el último módulo, me acuerdo, estaba Farid Fleifel, que es uno de los, ahora, de los directivos de Singular, que es un bestia tremendo, o sea, ese tío es un máquina, y era entonces, por aquel entonces, el director técnico de ByBip. ByBip era un club de venta privado, como Privalia, entonces no era Privalia, ¿no? Vente privé y tal. Sí, sí. Pues en ese momento estaban a punto de que Amazon les comprara, Amazon les compró por 50 millones de euros de aquellas. Y nos contó un poco el funcionamiento, ¿no? Y yo ahí me las di de emprendedor y tal, y pensé, digo, hostia, ahora voy a montar yo un club de venta privado, ¿no? Entonces, un outlet online, ¿no? Vale. Entonces, cuatro meses me tiré la manta a la cabeza, me puse con un amigo que también, había una tienda online, un outlet online en Córdoba, yo estaba en Córdoba de aquellas, y mi amigo era el informático de esa tienda, casualmente. Entonces, mi amigo, que es ahora Carlos, que trabaja con nosotros, ¿vale? El Mr. Sandoz. Y, bueno, sin tener ni idea, montamos By Premium, que era una gran idea. En mi cabeza era muy bonito, pero la ejecución, pues, era, pues, la hizo un mono con una balleta, ¿no? Porque, ¿qué hicimos los dos? Pues, listos de nosotros, hicimos todo lo que no hay que hacer para emprender, o lo que pienso que no hay que hacer para emprender. Dejamos el trabajo, pedimos pasta a amigos y familiares, los ahorros nos los echamos ahí, y, bueno, a los mes y medio estábamos los dos sentaditos en una nave, sin producto apenas, gastándonos una pasta en marketing online, sin tener ni idea, ¿vale? Y viendo si podíamos poner en pie todo esto, ¿vale? Me encanta, me encanta porque así es como se aprende. ¿Eh? Así es como se aprende. Yo te puedo explicar perfectamente cómo tirar 40.000 euros a la basura, y no precisamente yéndote de despedida de soltero a Las Vegas, ¿sabes? Claro, pero realmente, realmente la vi, así es como se aprende, aprendiste a las malas, ¿no? Pero ya supongo que viste la evolución, ¿no? De decir, venga, vamos a darle caña, ¿no? Sí, claro, a ver, aprendimos a base de hostias, nos arruinamos a los cuatro meses, nos gastamos un montón de pasta en publicidad, entraban poquísimas visitas porque no teníamos experiencia en marketing online, las visitas no convertían porque la web tenía muchos fallos de usabilidad, los proveedores, porque te cuento rápido cómo funciona una tienda online, ¿te creas sin esto? Cuéntalo, cuéntalo, porque ahora como supongo que cuando empezaste tú, no es como ahora, ¿no? Con todo el tema del dropshipping y demás y tal, ¿o no? Claro, es que hay una parte, se entiende como dropshipping todo, yo te escuché con Manuel de Mundo Alfombra, hablar un poco del tema, claro, hay una parte que es el chaval o el que quiera montar una tienda, llama a proveedores, esos proveedores lo hacen el dropshipping, quiere decir que envían desde el almacén de proveedores hasta el cliente final, ¿vale? Y tú eres el intermediario, ¿no? Con tu tienda, ¿no? En este caso, nosotros vendíamos así y también comprábamos stock, ¿vale? Era un mixto. Vale. Entonces, se unían, que no teníamos ni idea, invertías en publicidad, que era una pasta, la pasta en una tienda online se te va por el tráfico, por la inversión en marketing online. Vale. Y también comprábamos stock y también teníamos que pagar una nave que no tenía, que estaba sobredimensionada porque no vendíamos nada. Claro. Entonces, pues, claro, ¿eh? Tormenta perfecta, inversión en marketing online del presupuesto de avatar en ads, más compra de stock, más una nave de 500 metros cuadrados para vender dos pedidos al día. Bueno, en cuatro meses teníamos el presupuesto del Getafe, ¿no? Para todo lo que hace. Bueno, pues, estuvo a punto de dejarlo. A los cinco meses estamos ya sin un duro. Nos mudamos a mi piso. Vale. Estuvimos trabajando en mi piso, los dos, en plan chinos, ¿vale? Y tuvimos suerte que un amigo, tenía un amigo en Córdoba, que tenía una imprenta, tenía contactos en Córdoba, y me dijo, David, me gusta lo que hacéis, tengo un grupo de inversores y vamos a ver el proyecto. Vamos a ver el proyecto. Por eso, al final se quedó uno de ellos, un grupo de Córdoba, ¿vale? Y nos compraron, a ver, nos compraron. Nos compraron, teníamos bastantes deudas, entonces compraron el 70%, nos pagaron la mitad de las deudas que teníamos, un 70%, una cosa así. Vale. Luego, sí que tengo que decir una cosa, ¿vale? Y esto sí que creo que puede ser una buena enseñanza, por no es como lo entiendo yo. Nosotros pedimos pasta a nuestros amigos y a familia y pedimos un préstamo para devolverla. O sea, yo en eso sí que estoy orgulloso y creo que hay que hacer dentro de lo que se pueda, ¿vale? Nosotros devolvimos la pasta a nuestra familia. Lo hicimos tan mal, o sea, fue tal el ridículo. Y yo estuve, igual que Carlos, estuvimos cuatro años. Yo pedí un préstamo personal y estuve pagando, bueno, en una aportación nada baladí, ¿eh? La que tuvimos que devolver a mis padres, a sus padres y a sus hermanos. Si no, imagínate las comidas y las cenas familiares en Navidad. O sea, estaban los cuchillos, ¿eh? Sí, pero bueno, tú sabes, hay gente que, oye, que es muy clara y dice, mira, tú me das el dinero a fondo perdido, es lo que se dice cuando montas Unicommerce, el Frengan Family. Tú pones pasta y si va mal la cosa, va mal la cosa. Aquí nadie te obliga a poner dinero. Pero bueno, es de las cosas que creo que hicimos bien. No me enrollo mucho más. Nos compró esta gente o nos pagó las deudas que teníamos y nos pusimos a trabajar allí, en este grupo de empresas. De ahí que empezamos a trabajar con By Premium, con nuestro índice B12, ¿vale? Y como la cosa, pues, iba lenta, empezamos a vender al mayor. Empezamos a coger los proveedores que yo buscaba para la venta B12. Empezamos a ver, porque era un mundo, era ya un mundo bonito, porque empezaba ya a salir un montón de tiendas, Groupon, Privalia, SoRoom Privé, el Owlet en línea estaba pegando un estallido brutal, tanto en España como en Europa. Y claro, yo llamaba a un proveedor para que me diese, me reservase stock a mí, pero te decía, espérate, guárdame, no sé, mil tenderos eléctricos y dos mil batidoras que se las voy a vender a Groupon. Y se las vendía a Groupon, o se las vendía a un cliente en Francia que quería vendérselas a sus clientes finales. Vale. Bueno, así nos tiramos siete años, ocho años. ¿Ocho años? Siete, ocho años. 2011, 2012 empezamos. No, siete años. Sí, yo empecé la empresa en 2018. Vale, o sea, vale, siete años y ya de repente, ya todo saneado, habiendo aprendido un montón, dijiste, ahora monto yo lo mío, ¿no? Sí, la empresa, la verdad que tuvimos años buenos, no vamos a negar, aprendió mucho de e-commerce, tuvimos unos años que ya el grupo de empresas confiaba más en nosotros, empezamos a vender más, se invertía fuerte en publicidad y luego, pues bueno, tuvimos también ahí, estábamos un poco que ni en tierra de nadie, yo hasta un poco agobiado también, mucha presión y tal y quería montarlo por mi cuenta. Vi un poco la oportunidad y Carlos se vino conmigo, empezamos los dos de socios y al final él decidió que quería trabajar como trabajador, que no se quería meter más historias y al año de montar Mr. Sonder, bueno, a los seis meses, se vino un amigo de toda la vida del pueblo, mi socio ahora, actual. Yo soy de Don Benito, yo soy del pueblo sin nombre. Ah, vale, de Don Benito, vale, sí, sí. Soy de Don Benito. Oye, y que te iba a decir yo y, vale, vamos a hablar de Mr. Sonder ahora, cómo surgió la idea de Mr. Sonder y el nombre y el logo, que el logo me maló un montón, el ciervo ahí con el ojo ahí tapado, en plan pirata. Sí, se lo encargamos a una empresa de Málaga, Mr. Sonder, porque buscamos como tipo rollo agencia, entonces buscamos un nombre así un poquito más anglosajón y tal y el ciervo nos lo produjeron ellos y me gusta, porque el ciervo y parche, el parche como que significa que tiene muchas cicatrices, ¿no? Como nos andan muchas hostias siempre en los negocios, pues viene bien, digo, macho, porque un ciervo con un parche está bien, nos, la verdad, nos describe muy bien lo que somos, ¿no? Somos buenos encajadores. Y entonces, formas Mr. Sonder y por qué, porque antes me has dicho que casi toda tu clientela es fuera de España, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque siendo de, siendo de Don Benito, o sea, y vas y te vas a ir al extranjero. De Don Benito al mundo, claro. Pues mira, a ver, es que al final, cuando trabajamos en este grupo de empresas y tal, la mayoría de e-commerce grandes, el Outlet Online es un nicho de mercado un poco, bastante especializado y es de muy de escala, ¿vale? Tienes que invertir mucho en publicidad para tener mucho tráfico para vender mucho, ¿vale? Entonces, los grandes e-commerce, salvo dos, tres operadores, estaban en Europa y en Estados Unidos. Siguen estando. Entonces, empezamos a vender ahí por necesidad, porque ahí no estaba el mercado. Y, bueno, la verdad que ha sido para nosotros una bendición, porque nos ha permitido tener clientes fuertes, con tickets medios buenos, con clientes que tenemos fieles y también nos ha permitido conseguir un know-how, que es la venta fuera de España, pues ya más de nicho en sí. La venta B2B fuera de España es que hay unas posibilidades infinitas, es verdad. Haciéndolo bien, ahí... Lo que quiero que me expliques un poco es el tema e-commerce vuestro de B2B, porque cuando, como tú antes bien has dicho con Manu, era un poco B2C, ¿no? De él al consumidor, pero yo creo que a empresa cambia un poco todo, ¿no? Es diferente, ¿o no? Sí, cambia un poco todo. Cambia la forma de trabajar, la forma de vender y la forma de comprar. Pero hay muchas, creo que hay muchas más oportunidades que en el B2C. Vamos a poner un ejemplo de, mundo alfombra, cualquier e-commerce B2C, ¿no? Vale. Trabajando a una tienda, ahora mismo, creo que te escuché en el podcast que dices, si yo empiezo de cero, ¿qué hago, ¿no? ¿Qué harías, ¿no? Claro, claro, o sea, imagínate, yo ahora quiero empezar de cero, ¿qué es? Ya que te has llevado tantas leches, me las ahorro yo. Claro, luego te pregunto de copy, luego te pregunto de copy también. Claro, tú pregúntame de copy lo que quieras y yo te pregunto, entonces, ¿qué es lo que harías tú si, no teniendo mucha pasta y diciendo, venga, va, me la juego, voy a empezar, es un nicho, supongo que bastante complicado, aunque haya muchas oportunidades, es difícil, ¿no? ¿O no? Sí, a ver, tienes que tener una mínima curva de aprendizaje, controlar el producto, controlar el cliente, pero bueno, si empezase de cero en este mundo, yo quizá, mira, yo antes que montar una tienda, si tuviera, por ejemplo, no sé, 1.000, 2.000 euros, ¿vale? En el bolsillo, yo no montaría una tienda online, yo no montaría una tienda online B12, ¿por qué? Porque una tienda online B12 necesita un cierto tráfico y tú dices, bueno, pero puedo hacer cosas en redes sociales, redes sociales, como sabes, está muy machacado, es difícil conseguir tráfico y tráfico de calidad, pagar por tráfico, tanto en Ads, como en Facebook, como en cualquier, mail marketing, retargeting, está muy caro, entonces, si te vas a ir por el desagüe, una pasta. Yo lo que es lo que haría, bueno, lo que hice yo cuando monté la empresa, invita a un mayorista de productos, en España hay muchos, de lo que quieras, de ropa, de calzado, de productos, de gadgets tecnológicos, dices, mira, dame un Excel, unos precios para que yo venda y yo te muevo el producto fuera de España y comisiono sobre ello. Pero tú, pero tú no lo almacenas, lo almacena él. Sí, sí, yo soy tu representante, lo almacena él. Yo te consigo el cliente, yo te consigo el cliente y comisiono sobre ello. Lo que no sabe nadie, porque esto parece que, es que realmente no es de los shipping, yo soy tu representante, yo soy el representante de mi partner, ¿vale? Es decir, yo busco un cliente en Francia, le consigo el cliente y te digo, mira, aquí está tu cliente, ya lo he cerrado, le he pasado esto e iba haciendo pedidos al cliente de Francia o donde sea, ¿vale? Tú le haces de departamento de ventas. Claro, tú eres como el enganche, ¿no? Entre el fabricante y demás y la otra empresa que va a vender ese producto. Sí, tú eres el Jorge Méndez, ¿vale? Para que le guste el fútbol. Vale. El Jorge Méndez de la e-commerce B2B. Vale. ¿Qué ventajas tiene? Mira, tiene dos ventajas, hay dos ventajas interesantes. Una, como tú has dicho, tú no tienes que gestionar los stocks, no tienes que distribuir, ¿vale? Y dos, para que no lo sepan, esto no se dice mucho en la representación. La ley, el tema mercantil en España, tú tienes un fondo de comercio, es un activo, es decir, tú consigues un cliente para este mayorista, imagínate, tienes un mayorista en Valencia de muebles y empiezas a conseguirle clientes en Francia, ¿vale? Le consigues clientes, él te paga una comisión mensual por los pedidos que genera, pero si él te quiere saltar, ¿vale? Tú le puedes reclamar ese fondo de comercio, es un activo, tú estás generando activos, es un activo tuyo, o sea, si tú tienes durante, pues un ejemplo, trabajas con un mayorista de muebles durante cinco años, le has conseguido una cartera de clientes de 30 clientes, y muchos clientes pensarán, hostia, pero el mayorista te puede saltar y ya está, ¿no? Claro. No, te puede saltar, pero te tiene que indemnizar por esa cartera de clientes. ¿Y cómo te enteras tú si te salta? Se puede en internet, es bastante sencillo, porque no como, claro, porque yo vendo una marca de muebles, por ejemplo, si a mí el tío me quiere saltar, me voy a enterar, no me está comprando, le estará al mes, veo que está vendiendo la marca, que yo no se la vendo, ¿vale? Pues... Claro, al mes que no te ha pedido nada y tú ves que sigue teniendo y dices, oye, ¿cómo es esto? Entonces ya, claro. Realmente tienes activos, no es un activo digital, pero es un fondo de comercio que tú vas generando y que tienes un derecho a indemnización en el caso de que tengas algún problema. Claro. Con lo cual, además, es una profesión nicho en sí, no hay muchos representantes, no hay muchos Jorge Méndez de productos por el mundo, en España no hay tantos. Claro, no, no, es que, a ver, es la primera vez que lo escucho. Claro, porque tú piensas en el e-commerce, en el intermediario, como el drawshipper, el que tiene una tienda, le va pidiendo a ese almacén para sus clientes, ¿no? Pero esto va, es un paso diferente. Tú representas a esa empresa y le consigues cliente, eres su fuerza de ventas. Claro, lo que pasa es que... Claro, David, lo que pasa es que la diferencia es que tú no tienes tu propia marca, ¿no? Tú coges marcas X y, pero claro, no tienes tu propia marca, no tienes la marca, por poner un ejemplo Mr. Sonder, imagínate que es, yo que sé, sacas lo que has dicho tú, bolis o zapatillas, zapatillas Mr. Sonder, no es tu marca, no tú, coges marcas, yo que sé, potentes o que tú veas y consigues precio con el extranjero para que la venda él a consumidor, ¿no? Claro, pero para empezar, bueno, y es un negocio para mí mucho más sencillo y más antifrágil, ¿no? Este término que se aguña tanto, está tan de moda, mucho más antifrágil que otras industrias, porque tú dices, voy a montar mi marca, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido de una marca de ropa, de sudaderas. Vale. Tienes que pedir, tienes que hacer un pedido a China, o sea, tienes que gastarte pasta a la sudadera, en el producto, en almacenarlo, tanto almacenado como un almacén de piqui, que también te cuesta, decíais en Mundo Alfombra, en el podcast, que tú puedes hacer un almacén de legado, sí, pero también te cuesta, tiene sus costes. Tienes que gastarte pasta en redes sociales, gastarte pasta en branding, gastarte pasta en marketing, ¿vale? Aquí no, aquí eres tú y por delante tienes un océano de clientes. O sea, y ahora es un negocio escalable y yo soy el ejemplo de que es escalable, te digo por qué. Porque con dos personas puedes facturar a un cliente mil euros o puedes facturar tres millones de euros. Claro. Que lo puedes hacer. No digo que sea fácil ni que sea sencillo y necesita un proceso. Pero yo apalancándome en tecnología y con una cierta experiencia puedo gestionar carteras de clientes por partner de 100 clientes, 200 clientes perfectamente. ¿Y lo haces todo online o vas presencial? A ver, voy más presencial a los proveedores de aquí, a mis socios, digamos, partner, al mayorista de relojes, a la marca de ropa, ¿vale? Ahí sí voy, pues a ver, cada mes vamos a ver temas de compras, temas de descuentos y demás. Vale. Y más, y estrategia. Pero a los clientes, mira, este año voy a empezar ahí. Este año vamos a empezar a hacer viajes por Europa y por Estados Unidos, seguramente. ¡Ostras! ¿Saltas en el charco y todo? Sí, 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 vamos a empezar. Pero que tampoco hace falta, yo llevo cinco años con esto y oye, nosotros no somos aquí ningún estos que aparece con el extra y el pantallazo en LinkedIn, gano, no sé qué, ¿no? Pero, oye, llevamos cinco años en este mundillo, somos dos socios y un trabajador a jornada completa, también tenemos freelance trabajando, o sea que, bueno, que sobrevivimos y nos va relativamente bien. en este sector. ¿Y por qué, y por qué, David, elegiste precisamente relojes? ¿Qué elegiste? ¿Relojes? ¿Qué más? Moda, una marca de moda hombre. Moda hombre, pero en general, cualquier tipo de prenda moda hombre. Tengo una marca que se llama Time of Bocha, el tiempo de la bocha y es tipo scalper, es el scalper de saldo, scalper en barato. Vale, vale. Para que hacemos una idea, ¿vale? Y bueno, venía de antes, vi las marcas, tiene una historia un poco también buena para contar. Cuenta, cuenta. Yo estaba en el grupo este y teníamos que buscar proveedores, ¿no? Entonces, vi una tienda en Sevilla que me gustaba, digo, hostia, esta marca me gusta para meterla en internet. Digo, tenían tiendas pero no tenían nada online y me fui a verles y Sergio, que es el gerente de la marca, muy amarte ese gerente y muy amigo, estaba yo esperando en el almacén, había un jale ahí tremendo y digo, mira, es que quiere llevarte un tema online, no sé qué. ¿Tema online? Si el tío tema online, ¿qué es? ¿Eso qué es? Si nosotros nos demos en tienda, ¿qué tema online anda? Así me hago, ¿eh? Me iba a ir, me iba a ir por donde yo he venido y como él es tan impulsivo también, me va a ser un poco impulsiva, me dice, bueno, bueno, espérate, venga, súbete para arriba y cuéntanos, cuéntanos el rollo y así empezamos y bueno, y así llevamos, pues, siete años trabajando la marca y le llevamos todo, mira, es que es un negocio un poco especial que tenemos, es cierto, porque nosotros, aparte de la representación, ahora, como llevamos tantos años, les ayudamos también con las compras en China porque la venta está muy relacionada con la compra, como le llevo todo a las ventas, pues, el ayudo con las compras, entonces ya es un poco, se mezcla todo, pero bueno, sí, es un negocio que es difícil de, 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 de explicar, pero, pero bueno, realmente, mira. Y, y, pero, perdona, vi, ¿cómo es la, la relacionada con China? Porque has dicho que entonces le compras en la materia prima allí a China, la traen aquí, hacen todo y luego, o sea, es un entramado tela, ¿no? Sí, mira, no tiene mucha dificultad, realmente es lo que hablamos, ¿vale? Es un mayorista o una marca que tiene su producto, tú puedes comprar en China o puedes comprar directamente a las marcas, como quieras, ¿vale? Vamos a hablar en este caso de la marca de ropa. Ellos compran en China, ¿vale? Y yo tengo una cartera de clientes. Entonces, bueno, nosotros establecemos previsiones de ventas para, de compras para esas ventas. Pues yo voy a facturar, un ejemplo, dos millones de euros este año con ellos. Bueno, pues ellos compran, compramos mercancía para, pues para abastecer a esa demanda, ¿no? Pero, lo que quiero un poco que se queden los oyentes es que hay mucho ruido en el tema de e-commerce, de los hiper, de, de marketplace y esto es un, un, un área que está muy poco tocada. Y que te lo digo, Rodrigo, si yo he podido, que tengo el mismo talento para las ventas que tiene, pues no sé, Arbeloa para hacer bicicletas y Rabona, ¿sabes? Lo puede hacer cualquiera. O sea, es, llámate a un mayorista de lo que quieras y le dices, dame el stock y yo te lo muevo, yo te lo distribuyo, ya te buscarás la vida para contactar con distribuidores en Francia, en Italia, en Alemania, como quieras. Pero es un negocio simple, yo cojo tu stock, te consigo clientes, comisiono sobre lo que vendo y además lo bueno, esta es la parte, el punto tres importante, comisiono siempre. Esto se lo he escuchado decir mucho, Álvaro Sánchez, tú y yo lo hemos hablado anteriormente, ahora sí, luego hablamos de la compra de formación y tal, somos consumidores hábitos de formación. Luego hablamos de esa parte. Y nada, a mí Álvaro habla mucho, me voló la cabeza porque no había tangibilizado lo que éramos nosotros. O sea, mi sector, lo bueno de esto es que no comisionas una vez, tú consigues el cliente y tú comisionas siempre. Siempre, pero siempre te explico, hay clientes que tienen un mantenimiento de cuenta muy alto, por ejemplo, no sé, un cliente gordo que tienes que estar de reuniones con él, mandándole ofertas, viendo un poco lo que factura y estando muy en contacto con él, con los buyers de los compradores de estos clientes, hay clientes que tú los consigues, tú le das un feedstock que es un Excel con los stocks que tienes y te van pidiendo cada semana. Y tú vas comisionando pero tú no tienes que hacer nada. Eso lo hace el mayorista o la marca. Tú le pones en contacto, cierras el, le envías el documento de stock y yo tengo clientes, Rodrigo, que han pasado tres años y no has hablado ni nunca. Oye, que me han dejado, no es que, mira, no he hablado nunca pero es que habré mandado tres correos y esa gente me está dejando al mes, hombre, no vamos a hablar de cifras así, pero te está dejando a lo mejor un sueldo pequeño todos los meses y llevo y lo lo casté, lo conseguí hace tres años. Entonces, lo que quiero decir que es un negocio que realmente lo que tienes también son activos. Es un negocio bastante escalable. Vale, vale, vale. Y a nivel, David, contratos y demás y tal, tenéis un abogado, tenéis algún tipo de contrato porque eso es una cosa interesante a veces porque en el mundo online es todo como sí, sí, jijijaja, venga, nos damos la mano y luego de repente te saltan y tú, perdona, aquí tengo esto. Eso como, porque seguro que al principio iríais ahí de, como a mí me ha pasado, ir en plan buen rollo de, no te preocupes y luego echar de menos ese contrato, ¿no? Buena pedazo de pregunta. Pues sí, necesitas, primero es un negocio que se basa, como todos, pero esto es mucho más en la confianza. O sea, al final, en España, o sea, si te quieres saltar, el proveedor te va a saltar, ¿vale? Tú tienes los mecanismos para pedir indemnización y tal, pero te puedes saltar. Se basa en la confianza lo primero y luego sí que es verdad que tienes que tener contratos con un mínimo de, nosotros tenemos un, bueno, un abogado que pagamos una iguala en la empresa porque es fundamental, pero también con los contratos con los clientes. Tú tienes un contrato con el proveedor, ¿no? A tres años, a dos años, pero cuando tú vas a cerrar un cliente en internacional hay contratos que son un poco complejos, entonces sí que tienes que tener un mínimo de controlar condiciones de, condiciones de compra y condiciones de venta. Eso sí requiere un know-how un poco mayor. Claro. Yo me quiero decir a la gente que si a uno le interesa esto es que el proceso es sencillo, pero no es fácil, es complicado, como toda la vida, muy complicado, pero sí es una buena pregunta. Lo bueno, mira, lo bueno es que en los últimos años antes era complicado muchas cosas, vender fuera, vender fuera a Europa, pero ahora la verdad que las agencias de transporte han evolucionado una barbaridad y el servicio de aduanas, de papeleo, salvo productos de alimenticio, alimentarios, pero productos tipo de moda, accesorios y tal, te lo hacen ellos. Si no son grandes importes ni grandes operaciones, no tienes que tener un gran conocimiento tanto de normativa europea ni internacional de envío ni aduanera, la verdad. Ya se encargan ellos, ¿no? Sí, ya se encargan ellos, entonces, bueno, también es una barrera de entrada que se ha bajado también en parte, claro. Claro, no, está guay. Y bueno, ahora, como has hablado bien antes, como empiezas en este mundillo y vienes de otro totalmente distinto, ahí toca formarse, y entonces, en el mundo formación, ¿cómo empiezas a ver qué formación te interesa, cuál no, aprendes a detectar cuál es la buena, cuál es la mala? Porque es verdad, tú y yo lo hemos hablado, que hoy en día le pegas una patada de 20.000 formaciones y ya llega un momento que a mí me puede mucho el FOMO, lo reconozco y quiero estar en todas, pero llega un momento que dices, porque también es verdad que a veces la gente te pega el síndrome del impostor creyéndose que no sabe tanto y compra formación y a mí ya me ha pasado no por el síndrome y digo, hostia, esta formación es buena, la compro y digo, esto lo sé yo todo, pero más y me han clavado X que digo, me voy a cagar en todo, ¿sabes? Y claro, entonces, ¿cómo empiezas a formarte y sobre todo en qué para completar las patas que crees que te faltan? Porque evidentemente Ade no te enseñó nada, seguramente. Haces fotocopias, haces fotocopias y decirle a tu padre que en vez de 10 euros eran 100, ¿no? Lo mismo que decías tú, ¿no? Papá, dame dinero para fotocopiar. A mitad de mes. No, bueno. A ver, como tú, pienso, suscribo lo que tú dices, tengo un FOMO también tremendo, o sea, pues vas un poco probando y te mentirías y dirías, no, tengo claro que tenía que mejorar esta área o tal área. Que va, te metes un poco porque te van faltando habilidades. Yo, es que verdad, hay otra gente que tiene una serie de talentos naturales o que viene de empresa o que su padre ha tenido negocios, ¿vale? Y viene ya, digamos, con el chasis ya de casa, ¿no? Ya montado. Pero yo no, yo, mis padres son, bueno, mi padre era funcionario, yo vengo con cultura de venta menos cero. Claro. Y en mi familia nadie se dedica a la empresa, nadie. Entonces, has tenido que ir, pues bueno, buscándote la vida y ver formaciones. A mí me interesó mucho el tema del copywriting, es verdad, porque, porque es verdad, es cierto que, que es clave en este, en mi mundo, que yo, yo, la venta telefónica es residual en mi mundo y además hay una cosa muy rara cuando todo el mundo habla a esta gente que tiene, estos expertos en prospección, no, de llamas, no sé qué, no sé cuánto, ahora si quieres hablamos un poco del tema este, de las llamadas y la prospección. Yo he conseguido clientes, hay clientes, por ejemplo, yo tengo un nicho de clientes que son relojerías en Europa, ¿vale? Esa gente tiene el inglés macarrónico, ¿vale? Esa gente le vas a llamar y se pone nerviosa y te dice que no, pero porque no tienen un nivel de inglés alto incluso, o sea, es mejor cerrar con ellos por mail y cuando alguno tiene ya dudas, cierras un zoom y ya un poco más, ya más caliente, pero bueno, yo el 80% de las operaciones las cierro por mail, entonces, es fundamental el copy. Eso te iba a decir, esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo de fundamental veías el copywriting en el tema de la prospección? Porque claro, yo lo veo como que tú en vez de con el email, en vez de llamar en un día a 50 personas, en un clic mandas 200 emails. Claro, es que a mí la conversión usando técnicas digamos chusqueras de copy, ¿vale? Yo no soy ningún experto en copy, me gusta la formación, leo bastante, pero bueno, la gente, es que como todo, en mi caso me vale mucho, pero sobre todo para la prospección directa, para mensajes muy cortos. Lo que pasa que tú sabes, en LinkedIn, en nuestro patio del marketing online español, si hablamos un poco de todo esto del circo online, ¿no? Sí. Aquí vale hacer una carta de ventas de la hostia, ser un contador de historias aquí increíble. Yo vendo relojes y vendo gafas y el tío no quiere que le cuente una historia de mi infancia y se la hace con Shakira y luego le venda un Casio, que lo he probado, lo he probado esas movidas y me llega un tío y dice, ¿pero qué coño estás vendiendo? Dice, tú a mí que me estás vendiendo. Lo que le interesa es que pongan el asunto de New Letter, tengo Casio, tengo Seiko, ¿vale? Y que en esos asuntos sean, ahí sí que le meto un poquito de copia en los seguimientos, ¿vale? Que cambie un poquito el paso. Bueno, entonces en el B2B tú lo que consideras que el asunto es fundamental en el copy y luego ya el email, pues cuatro cosas, ¿no? Sí, el asunto es absolutamente clave y los seguimientos, el copy para el seguimiento de ventas es clave. Te pongo un ejemplo, creo que te lo comenté ayer, pero bueno, lo hablo para la gente que no está escuchando. Yo he captado muchos clientes con un asunto súper chusquero, pero que funciona, que es le pongo el nombre de un cliente, le pongo, por ejemplo, Privalia, yes, y tú no, ¿no? Como tú, es una gilipollez, pero la gente se pica y dice, hostia, este tío, ¿por qué tiene Privalia este subproducto y yo no lo tengo? Pues te contestan, ajá, ay David, no sé qué, mándame productos. Pues ese asunto me ha hecho convertir en mensajes directos en LinkedIn, oye, un 20, un 30% más y en email, marketing también. Eso es copy, eso es copy, no lo hubiese, yo no lo hubiese, no se hubiese ocurrido si no hubiese leído y no hubiese tenido, no hubiese metido de lleno en la formación de copy. No, pero a ver, es que el asunto siempre es clave en email y en email marketing más todavía, pero ya va a depender un poco lo que dices tú de tu nicho, de ir probando y evidentemente, pues a lo mejor le dices cuatro cosas y se acuerda y lo que dices tú, no hace falta tu niñez y no sé qué historia, pero sí que puedes hacer una historia de gafas y de por qué las gafas que tienes tú son la leche. Entonces te dirás, pues mira, quiero esta gafa. O sea, pues conociendo tu mercado, ¿no? Claro, pero es conocer el mercado porque eso ahí, Rodrigo, es lo que hablamos del tema de cómo utilizas el copy porque, por ejemplo, si hablamos de gente como tú que son, tú eres un pedazo de copy, yo veo tu mail, tu post en LinkedIn, me molan, me molan escuchar tus historias y, pero claro, aquí la gente confundimos B2C y B2B incluso en la relación. O sea, un tío que vende, como puede vender Álvaro Sánchez, Gente Invencible, pues a mí me has ganado por esas historias y me pones la tarjeta más caliente que la rodillera de Mark Marker al 25 mail, pues caigo, ¿vale? Pero tienes que conocer tu industria. Yo a un tío que tiene una joyería en Polonia, yo no le puedo contar 27 historias y esperar que el número 28 me diga, espérate, venga, así dame los Seiko. No, porque si no, si no, Privalia o Amazon haría ese tipo de newsletter para la gente, te pondría, vamos a contar la historia de Jeff Bezos y luego al final te pone que tienen una oferta de patinetes eléctricos, ¿vale? Pero sí que el copy hay que saber usarlo. Si tú pones un asunto a decir, oye, ¿por qué? Privalia sí y tú no. Hostia, él te dice, coño, esta gente que tiene, ¿vale? Te pongo un ejemplo de asuntos, ¿no? Sí, sí. Creo que también es difícil hacer ese tipo de mensajes porque son mensajes muy cortos que tienes que llamar la atención del lector. Claro. Y yo lo que no veo es mucha formación, la verdad, eso te lo pregunto a ti ahora, ¿vale? Vamos a hacer de entrevistador ahora, entrevistado. Yo no veo mucha formación de copy y de prospección para gente como yo que envía muchos mensajes B2B. No veo tanto, la verdad. Es curioso eso que dices porque normalmente siempre en el copy de B2B se ha dicho que es mucho más lento, mucho más despacio porque yo conozco gente que es copy, bueno, no es copy, que se ha formado muchísimo en copy y tiene B2B y es como todo mucho más lento pero porque, claro, es curioso porque estoy asociando el B2B a cantidades de dinero muy gordas. O sea, en plan, productos de millones de euros. Entonces, claro, en millones de euros con un email no vendes, necesitas 27 emails pero, claro, después de 27 emails te llevas un producto de 20 millones de euros pues a lo mejor es diferente pero sí que estaría bien lo que dices tú. Un curso ahí un poco de prospección vía copy estaría bien. Me lo voy a pensar. Es que el sector si quieres nos ponemos a eso. A ver, es que el sector B2B pero que el sector B2B puede pasar lloviendo pedidos a una tienda en, no sé, en Asturias o en, o una tienda en París de 300 euros. Si no son pedidos, depende qué sector. Hay un sector de licitaciones de obra pública pues claro que sí. Hay millones de euros pero yo que vendo relojes ahí puedo comprar una tienda de Londres 27 Casios. Claro, pero tú por ejemplo no vendes relojes caros, no vendes Rolex ni paté filí ni cosas de esas, ¿no? No, pero vendo a B2B. O sea, al final eso es un B2B pero como el que vende también lamparillas de decoración o figuritas o gaches tecnológicos de un euro. Claro. Y se ganan millones de euros y al final lo que importa es el volumen. Entonces, oye, yo sí que creo que el copy en B2B en prospección se pueda hacer algo más y que se pueda acortar mucho más los procesos de venta porque también confundimos Rodrigo el vender servicio en B2B con productos. No, es que el servicio se lo tienes que explicar, tienes que coger su ventana de compra. Pongo un ejemplo, ¿vale? Tú vendes software a esa service de, bueno, no sé, un CRM y llamas a un tío o envías un correo a un tío de una carpintería industrial. Tía, pues ese tío no sabe si tiene CRM, si está en ese momento, es jodido. Tienes que hacerle ver la necesidad, persuasión a tope. Pero si yo llamo a un comprador de camisas del corte inglés y le pido un correo que vendo camisas, no sé si me comprará o no, pero estará dispuesto a ver lo que yo vendo, ¿vale? Entonces, claro, es que el producto, el producto en sí te abre muchas puertas en esta industria. Claro. Vale, vale, no, no. Dicho así, está clarísimo, claro. Evidentemente, si tú al de las camisas le dices, oye, tengo un CRM bestial para que lleves ahí toda la base de tu negocio, va a decirte que es un CRM. O sea, yo sé, yo cuento camisas, tengo un F y tengo 100, vendo 100, me faltan 100 otras. Y claro, ahí dices tú, no, no, esto es automatizado, tal. Y claro, se lo explica, claro. Y mira, otra pregunta que se me acaba de ocurrir, ¿qué prefieres en tu experiencia? ¿Qué te gustaría más? ¿Vender a volumen? O sea, en plan, miles de unidades a un euro porque a lo mejor es más fácil o muy pocas unidades a un precio muy elevado. O sea, aunque quede mal, o sea, ¿qué prefieres vender? ¿Mil Casios o 10 Paté Filipe? Sí, dice un amigo mío que es mejor, ¿vender pipas o vender barcos? Es lo mismo, ¿no? Claro. Pues yo te lo contesto no con otra reflexión. Prefiero, ¿qué cliente? Yo prefiero tener el cliente que me compre muy poquito pero muchas veces. ¿Vale? Es decir, yo prefiero tener un cliente que me compre todos los meses mil euros, que para mí es poca cantidad, ¿vale? Y para mi socio es poca cantidad, a que me compre un pedido de 15 mil euros que tengo que estar negociando, moviendo un montón de cosas, ¿vale? Y no me compre más o tengo que hacer un esfuerzo tremendo porque sé que con puedo mantener que con dos personas podamos mantener carteras de clientes de 300 clientes como ese de mil euros. Claro. Pero como el de 20 mil no puedo mantener con una estructura de tres personas. Fíjate, con el de 20 mil ¿no puedes mantenerlo con una estructura de tres personas? Claro, pero ni yo ni nadie porque necesita mucho tiempo de mantenimiento, necesita mucho tiempo de trabajar ese cliente, mandarle ofertas, reunirte con él, pero para captar ese cliente yo puedo captarlo con herramientas de marketing online, con prospección nuestra y luego ese cliente me olvido. Que sí, que tengo un ratio de pérdida de clientes de un 10% o un 15, ¿vale? Pero tengo 100 clientes que yo me voy enterando de lo que van facturando cuando veo las facturas de comisiones. Yo puedo mantener 500 clientes así. Claro. ¿Vale? Pero yo mantener tres clientes, por ejemplo, tengo cuatro clientes muy gordos y esos clientes mañana les voy a Madrid a verlos. Necesitan una atención personalizada, que quieres pedir los pedidos, acciones de fidelización. si tuviera ocho clientes así como estos, pues tendría que conozco para tres más. Claro. Bueno, pero ¿y no te saldría rentable? Sí, puede ser, pero gestionar a personas no es lo mío. No me quema mucho. La gestión de personas me... Bueno, es que, a ver, claro, es que es verdad que gestionar personas y ser líder o tal, en el fondo son más quebrados de cabeza. Yo siempre pienso que, esto es de que salga mucho el link, del líder, de estos que salen con sudaderas corporativas, hay de estos con las start-ups ahí a tope. Hostia, yo creo que primero hay que valer, hay que tener algo innato porque es difícil. La gestión de personas es lo más rentable que puedes tener en tu empresa, eso es totalmente cierto, pero lo más difícil de gestionar. Entonces, y también a nivel estratégico, yo necesito estructuras, tenemos estructuras flexibles. Yo no puedo tener siete, tío, yo he tenido siete personas. Nosotros, cuando empezamos, nos fue bien el segundo año y pusimos pasta, invertimos pasta y metimos a gente. La culpa fue nuestra. No sabíamos gestionarlo, no teníamos un buen plan de trabajo ni un buen plan de estratégico y claro, pero el problema es que cuando no vendes y los costes fijos se te disparan. Claro. ¿Vale? Tienes que tener una estructura, como diría Taleb, ¿no? Y este término de amarillo pero me gusta mucho lo más antifrágil posible. Claro. Entonces, bueno, prefiero tener clientes pequeños, prefiero vender pipas que vender barcos, la verdad. Sí, 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 no, no, sí, lo has dejado, lo has dejado bien, claro. Y una pregunta, teniendo amigos y colegas y tal, ¿es mejor, o sea, ¿es más llevadero o prefieres tener socios que no implique tanta familiaridad o amiguismo o lo que sea? Pues mira, mi socio es del pueblo y tal. ¿Cómo es esa experiencia? Porque es verdad, madre mía, ahora me falla la cámara. Ahora tienes la piel como Nicole Kidman, ¿eh? Ahora estás ahí en... ¿Cómo ves el tema socios en trabajo con amigos o gente muy cercana y demás? Vale, es difícil, pero yo tengo suerte, la verdad, que Luis Mi me complementa mucho. Luis Mi es justo lo contrario a mí, o sea, es muy tranquilo, o sea, es in-dur-line con las pulsaciones en reposo, o sea, 20 pulsaciones por minuto y yo soy yo soy dinamita, entonces nos llevamos muy bien. Por ejemplo, Carlos, yo fui socio mío y eras trabajador de la empresa. Teníamos carácteres diferentes, chocábamos y al final, mira, los dos nos gustaba mucho esto, él entendía que quería trabajar en vez de dejarse de historias de empresa y quitarse preocupaciones y bueno, pero la realidad es que es difícil, ¿vale? yo ahora mismo solo estaría con Luis Mi, que es mi socio actual. Si tuviera que emprender un negocio otra vez, sinceramente, ¿lo haría solo o lo haría con él? Porque porque es difícil, es difícil tener confianza en alguien, los egos, el ego es un tema muy complicado, como sabes, también incluso complementarse, que sean perfiles complementarios, es difícil. Claro. Bueno, pero de todos aprende, pero si de momento te va bien, pues está súper bien. Sí, sí, yo ahora nosotros estamos contentos porque tenemos perfiles, la verdad, muy complementarios, él tiene un perfil más tecnológico y más de back office, yo tengo un perfil más comercial y luego le vas tranquilo, más reposado y yo soy más impulsivo para lo bueno y para lo malo, también. Vale, 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 pues está bien, pues oye, Mr. Sonder, al final ya llevamos una horita y yo creo que vamos a ir cortando ya porque vamos, me ha encantado la entrevista, tanto que decías qué tal, por cierto, tu minuto o spam de valor para decir todo lo que quieras donde te vas a encontrar esa nueva iniciativa que quieres hacer que me ha gustado mucho y que me encantará ir, cuéntame un poquito ahí de spam de valor, venga. Pues mira, a ver, vamos a montar un podcast, yo y mi socio y otro super vendedor fucker de LinkedIn más, se llama el podcast, es un podcast relacionado con las ventas B2B, se va a llamar Charlatanes, tú vas a ser el primer invitado, no se lo he dicho a estos dos pero lo vas a escuchar en el podcast, se va a ser el primer invitado. Se van a enterar en la entrevista, no van a decir, vale. Sí, sí, estos son como los despidos cuando te enteras que le van a echar y bueno, y un poco de spam de valor, realmente en lo mío lo que sí me gustaría que la gente se quedase en que el que, por ejemplo, pues quiera montar un negocio online, quiera emprender, ¿vale? O no esté contento con su trabajo o no tenga trabajo ahora mismo. sinceramente, mírate mayoristas y fabricantes en España, llámale es, que te den un listado, nadie te agobia con nada, tú buscas un listado y empieza a buscar clientes, es sencillo, ser representante, B2B es sencillo, no es nada fácil, vale, pero no hay que apalancarse en tecnología ni que hay que gastarse 20.000 euros en marketing online ni nada, hay que tener un cierto bagaje, pero bueno, a nivel de inversión es mucho más sostenible que otros negocios online, la verdad. Bueno, pues mira, nos quedamos con eso porque, bueno, nunca lo había escuchado y me parece súper interesante para la gente que esté escuchando esto, o sea que me encanta. Y luego, MrSonder.com o cómo? MrSonder.com, el que tenga una tienda, por ejemplo, para la gente de Sabandiger que sabes que somos también un poco ahí fans de este club y para el que quiera, para el que tenga una tienda online de multimarca, dropshipper y tal, pues ahí estamos y le nutriremos de los mejores relojes, gafas, joyas y moda para su negocio. Pues oye, mira, ahí dicho queda. Pues oye, David, un placer y me ha encantado la entrevista, ¿eh? Pues a mí me ha gustado mucho y oye, vamos a hacer, seguro hacemos cosas juntos porque también tengo que decir a la audiencia, que hace sentir muy cómodo a la gente y me parece que tú eres un copy de los de verdad. O sea, y me extiendo solo a los 10 segundos de los de verdad, quiero decir, de los que tienes historias que contar de verdad. No del copy del niño, del niño copy que tiene un piso compartido y va y pone que es generador de contenidos. No, tú has tenido, tienes un bagaje, te has pegado una paliza en Marruecos, has hecho mil cosas y oye, y estás aquí y además eres un gran contador de historias, o sea que, sinceramente. Eso es como dices tú, no venir del mundo online da otra visión porque, claro, los que no venimos del mundo online y hemos hecho miles de cosas menos esto, es como aprender y demás y claro, usas todo lo que tienes fuera para meterlo en esto y bueno, creo que es una ventaja y de ventaja porque estoy teniendo de trabajar con gente que tenga cicatrices, a mí me gusta trabajar con gente con cicatrices, yo los que hayan venido, los buenos de cuna y los listos y los de, te hago un asunto y consigo 50.000 seguidores en LinkedIn en seis meses, a mí esa gente me genera algo de rechazo pero los que van con cicatrices, los que, los que, los que la vida les ha puesto en algún aprieto son los que, los que me gusta hacer negocios y hacer cosas, la verdad. Pues está claro, oye, pues muchísimas gracias por el piropo y nada, nos vemos en charlatanes. Vale, perfecto, nos vemos allí. Venga, os un abrazo, chao. Un abrazo.